Y bien amables televidentes, desde la Casa de la Cultura tenemos este informe relacionado con la reunión cumplida en la tarde del día de hoy. Nuestro diálogo con el Secretario de Gobierno, Dr. Israel Torres Chacón. Conclusiones de la reunión. Bueno, primero que todo nosotros queríamos socializar con el sector de las personas que trabajan con la Casa de Mercado en la parte de carnes, en el cual se está presentando tres opciones. Uno es una empresa del municipio de Charalá, hay otra empresa que también ofrece los servicios que hay en el municipio de Villanueva y una nueva que es Pijagual en Bucaramanga. Cada una de ellas tuvo la oportunidad de exponerle a la comunidad los pros y los contras, los servicios que prestan, los costos, la operatividad, qué ofrecen, el tiempo de transporte, todos ofrecieron, por ejemplo, que el transporte hiciera en carne, en camiones refrigerados, los precios, pues también se habló sobre el proceso de manejo de vísceras, de cabezas, de patas y realmente yo creo que el objetivo que era informar a la comunidad sobre las opciones que están actualmente, sobre la situación que estamos viviendo en la parte de sacrificio de ganado en San Gil, en el cual se ve una inminente cierre de la planta de sacrificio. Yo creo que la gente que quería tener una información de primera mano lo tuvo, hicieron las preguntas pertinentes, aclararon las situaciones. ¿La medida de cierre sigue en pie? Pues el doctor Álvaro Sagón todavía está acudiendo a todas las instancias posibles para evitar esta medida de cierre del matadero municipal. Estamos esperando que se pueda argumentar jurídicamente, de tal manera que podamos dar un plazo necesario para que se tenga realmente un plan de contingencia real, que es la creación del matadero regional, que va a quedar ubicado en el municipio de San Gil. Nuestro diálogo ahora con Priscila Silva, comerciante de Cárnicos de la Plaza de Mercado. ¿Su opinión respecto al desarrollo de la reunión y qué van a hacer ustedes? Bueno, pues nosotros vinimos a ver qué medidas se tomaban respecto al cierre del matadero, que supuestamente es el 31 de enero. La verdad es que no quedamos así como muy contentos porque nos traen varias opciones, pero ninguna nos sirve. Viene el Vijagual, que tiene un costo bastante elevado, son 158 mil pesos por res. Vino Charalá, decían que era mucho más barato que aquí en San Gil, pero haciendo nosotros cuentas no es más barato, sale más caro, porque ellos no se encargan sino del mero desgüello. Víceras nos encargan, patas, cabezas, entonces ni la traída, eso queda en Charalá, o en Villanueva. Nosotros tenemos que pagar los costos también de traída del canal, traída de todo, más o menos tiene un costo de 120, 130 mil pesos. Por lo tanto, la carne subiría, ¿cierto? ¿Quién va a pagar las consecuencias? No tan solo nosotros, la va a pagar toda la ciudadanía. Esperamos que el señor mañana nos pueda reunir, nos podamos reunir con él a ver qué decisión ha tomado, porque no es tan solo los peceros, los perjudicados, va a ser la ciudadanía y sus alrededores. Entonces, mire que esto no es un pequeño problema, es un problema bien grande el que se nos presenta, y eso es el martes. Entonces, esperamos que el señor Murillo pueda atendernos en una reunión lo más pronto posible. Priscila Silva, muchísimas gracias. Este ha sido un informe especial, una nota especial, desde la Casa de la Cultura, con el tema del cierre de la planta de sacrificio de ganado de San Gil. Con la cámara de Jairo Navarro Jaimes, este fue un informe con el periodista José Antonio Ochoa Peñalosa. Sigan ustedes, compañeros, en el informativo Tele San Gil. Gracias. Gracias.